Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que es rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el bichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El bichón pilla con energía, dice mamá te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Y si termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo, que no lo tomen por un camarón. ¡Hey, tamborcito! ¡Ya terminó la canción!